¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Royboos X aquí en el canal Y en el vídeo de hoy vamos a jugar con Pulse en el mapa En el mapa de rescacielos, no por nada en especial, no es que sea aquí Eh, no me jodas que este da mi... Hostia puta, que este da mi es cheto, bro ¿Me estás diciendo de verdad que de tres partidas que he jugado Dos contando esta, va a ser con otro cheto? El Jagger, es el Jagger, eh Esa carta, bro, cuando se pilla esa carta, es que esa carta no está dentro del juego Era el Jagger, ¿no, gente? Bro, ¿por qué tenía esa carta, tío? Hostia puta, que raro, literalmente me ha sonado muy raro eso, eh Ah, no, es la Meluso, a lo mejor No sé, eh, la verdad, me he vuelto un poco loco al ver esa carta Porque eso es de que no está en el juego directamente No sé si es un bug, no sé lo que puede llegar a ser Pero vaya, bastante, bastante extraño ¡Gente! Se me era importante, ¿por qué? Porque el domingo día 21 se viene la revelación de la nueva temporada de Rainbow Six La tercera Eso sí, antes del domingo Pues lógicamente, como siempre hacen, van a anunciar cosas Como, por ejemplo, el tráiler de la gente El nombre de la temporada Cositas sobre, al fin y al cabo, la temporada 3 de este año 7 Y creo que estéis acentos al canal Si ya no es... Ojo ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? Rújala aquí, ¿no? Uh, qué bueno Vale, sí, ya la mierda al pago Sí, sí, es hack Mirado Sí Echeto, bro Joder, macho Nah, ya lo voy a matar en la próxima ronda, yo creo Sí, sí, no, no El pago cheto, bro Literalmente Es que... Míralo, hermano Es que no, no No sé La verdad Joder, qué puta mierda, tío Y espérate que el sanda este creo que es colega de esta ¿Sabes? Es que la carta esa de presentación, chavales Es de que no está en el juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro Yo qué sé, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, tío Escúchame, me voy a... No voy a matar, ¿no? Mátame, mátame, bro Mátame, mátame, mátame Chill, chill, chill Sin problema Escúchame, vamos a hacerle perder tiempo al pavo este, va Vamos a hacerle perder tiempo al pavo este A no ser de que este también lleva mierda Que es lo más probable, exacto Este también lleva mierda Este lleva Warhack también Este sí, este lleva mierda también Sí, sí, sí Este tío también lleva mierda Bueno, vamos a denunciarlos Dos chetos, ¿vale? Dos chetos en el mismo equipo Son amigos, ¿vale? Es lo que hay Y está disimulando este Pero este también lleva mierda Lo aseguro yo ya Simplemente por cómo se mueve El disparo que ha hecho antes Y además cuando presuntamente ha entrado Es bastante raro, ¿vale? El sanda este también lleva mierda 100%, lo digo completamente en serio Aparte porque se ven que son amigos Entonces eso, la verdad, no sé Es un poco mierda, ¿eh? Es un poco mierda porque es triste Sobre todo es triste La palabra es triste Eh, no sé hablar, primo De verdad, no sé hablar Hermano Tristeza Me cago en mi puta madre No, tío, sobre todo porque Yo qué sé, ¿sabes? Es al final lo que comento en todos los vídeos, ¿no? Veníamos con unas expectativas muy altas De este año Que va Perdón, que va a ser uno Uno de los mejores de Rainbow Six Eh, de todos los que hemos tenido Y está siendo de los peores Está siendo de los peores Pero bueno, es una mierda, la verdad Es lo que hay Eh, toca aguantarse, supongo Y... Y es lo que tiene Es lo que tiene, la verdad, chavales No hay mucho más No hay mucho más que decir No hay mucho más que decir, la verdad Así que bueno, lo que iba diciendo Sobre todo Que os estéis atentos, ¿vale? Eh... Cuando yo qué sé Cuando... Eh... Bueno, se anuncie este tipo de cosas Porque voy a intentar que Sobre todo estén Literalmente en el momento Que se han hecho oficiales públicas En mi canal de YouTube Ya hablaré con quien te... Bueno, con una persona Que nos lleva a nosotros En R6 España Y... Y bueno, que me informe Pues cuando van a hacer Estas publicaciones Ya sea del t-shirt de la gente Ya sea del nombre de la temporada Ya sea cualquier imagen De esta nueva temporada Que como digo Se revela este... Eh... Este mismo domingo Estaremos en directo En este caso Reaccionando a la revelación Y luego, por supuesto Tendréis... Eh... No sé cuántos vídeos serán A lo mejor son 3 vídeos 4 vídeos Aparte del directo En este caso Explicando pues Todo el contenido Que viene Con esta nueva temporada ¿No? Así que bueno Eh... La verdad que se ve Una temporada movidita Sobre todo Si te gusta el R6 Te animo a que te suscribas Te animo a que... Bueno, dejes un like Eh... A este vídeo Actives la caminita Para que te llegue la notificación Y yo qué sé, tío Mira el pavo Es que vaya puto... Es que tengo... Tengo el este... Madre mía, tío No, es... Es muy fuerte, eh ¡Oh, lo ha matado! Qué buena Qué buena, qué buena Sí, señor Qué buena, sí, no, no La melusi... Fíjate La melusi... Ah, no La melusi soy yo ¿Qué cojones? ¿Se ha matado el mismo? Sí, ¿no? Sí De hecho Vamos a matarnos nosotros Amigos, yo creo ¿No? Sí Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos 100% Sí, sí Creo que pierda tiempo El pavo este, ¿sabéis? Creo que el pavo Pierda tiempo Y el santa este De verdad Estoy completamente seguro De que si nos rompemos la repetición Cosa que no voy a hacer Porque la verdad Me da bastante pereza Creo que también lleva mierda Estoy completamente seguro Pero bueno, no sé La verdad Es un poco, pues eso Lo que os he dicho Triste, ¿no? Al final Pues yo qué sé Es lo que tiene Supongo, ¿no? Pero bueno Esperemos que en esta temporada 3 Por supuesto, amigos Mejore la cosa Obviamente vais a tener aquí El contenido en el canal En privicia Exclusivo Bueno, exclusivo Entre comillas, ¿no? Porque al final No soy yo el único No soy yo el único Sino que Obviamente, pues Hay más gente ¿No? Entonces, bueno En mi canal Obviamente Lo tendréis Al instante De que sea oficial Así, nada La verdad que tengo Muchísimas ganas A ver qué pasa Y a ver si os mola Y nada Obviamente Lo intentaré hacer Lo mejor posible Amigos y amigas Como siempre Hago Pues todo lo que hago, ¿no? Vale ¿Qué hace este señor? Botón C4 Ok Perfecto Bueno, pues nada Chavales Yo qué sé Bueno Sí señor Vale, han matado al cheto, ¿no? Perfecto Vale, quiero Quiero ir detrás del sanda este Porque el sanda este Es muy raro, bro Yo al sanda este Quiero ver cómo juega, tío Bueno, sabe que le estoy viendo Obviamente Si está disimulando Obviamente no No va a hacer nada raro Ya te lo he oído Pero bueno Yo qué sé La verdad Quiero estar atento al pavo Porque Porque estoy completamente seguro De que es colega del cheto Y Y Y 100% lleva mierda A mí Por lo menos Wallhack, tío Me ha sufrido antes muy raro, tío Como se movía y todo No sé Vamos a ir con él, va Vamos a ir con él A ver qué hace A ver qué hace A ver si hace mucho prefer El tío ¿Has respaneado por aquí? Sí, lo ves Me ha respaneado uno por aquí Este tío es un poco raro Hace mucho prefer, tío No sé La verdad Bastante clarillo, por su parte Vale Bastante, bastante clarillo ¿Hay gente por ahí o qué? ¿Coleoncio? Quiero verte O sea, dónde va Sobre todo, ¿no? Vale Tenemos uno en la ventana Esto Vale Me mato ¿Qué? Hostia, le he fallado Le he fallado Le he fallado Le he fallado Ah Vamos Aquí tenemos gente por atrás, ¿no? Me vuela a mí Me la pego Entro por la puerta F Entonces eso Yo qué sé, tío La verdad Es muy fuerte Que en tres partidas, tío Me haya encontrado con Con dos chetos, ¿eh? A lo mejor el pavo este Sí que es cierto que no lleva nada Y me acabo de fumar un tremendo pavo La verdad Sinceramente, pero no sé Me olía Me olía bastante clarillo el pavo este La verdad Uy, es que mira Sí, sí, hace No, no El pavo este Este completamente Ha hecho igual Justo está un tío detrás, ¿sabes? El tío este es muy raro, bro El tío este es muy raro Mira, mira, mira Nos hace mucho prefer el pavo este, tío Me sorprende cómo juega Me sorprende cómo juega Y estoy completamente seguro De que si lo vemos en repetición o algo Este tío lleva algo 100% Es que hace mucho prefer Se ve que incluso lo disimula, tío Es que estoy completamente seguro, tío Queda un enemigo Yo perdería esta ronda, ¿eh? La verdad Yo perdería esta ronda Así le hacemos perder más tiempo al pavo, ¿sabes? Vale, va a entrar por la ventana Ah, no, le ha entrado el vigil Uy, pues al final A lo mejor yo que sé El pavo es literalmente Imbécil o algo No sabrá jugar al videojuego Lo que sé No sé Es que se movía de alguna forma, tío Ojalá el Orich muera, tío Ojalá el puto Orich muera, bro ¿Qué hace el hagas, tío? A la madre que te parió, tú Qué mala el se la hagas, bro Ya me jodería ¿Por qué ha gastado tanto cargador ahí, tío? Hostia puta, tú La madre que me parió Eh, aparte que A ver, saber dónde estaba A lo mejor no Obviamente no sabía dónde estaba, ¿no? Lo que ha hecho Pero, joder, lo había escuchado Quiero decir, no sé La verdad Bastante, bastante, claro Sinceramente A ver, no tenemos forma ahora mismo De matar al Cheto, chavales ¿Por qué? Porque el Sanda es colega del Cheto Estoy completamente seguro Y nosotros tres Que no somos de su escuadra Ya lo hemos matado Así que es completamente imposible Eh, hay que pillarse escudos Sobre todo ¿Dónde está el puto glitch? Hay que pillarse escudos Para que no se lo pille el Cheto Mira, se ha pillado ¿Lo ves? Es lo que os digo El Cheto se ha pillado el puto escudo, bro Para que literalmente No lo maten en defensa Para que no lo puedan matar ¿Sabes? Qué puta mierda, tío De verdad Qué putísimo asco, tío Joder Vaya, vaya Vaya tela, tío Vaya tela Pero bueno Es lo que hay Mira Está hasta el pico Es que le suda toda la polla Del pago de este Me gustaría saber Qué nivel es Porque esto Recordar, chavales De que esto Son un Ranked Son un Ranked Estos no son Ranked Aquí se mete la peña Simplemente para ganar chapas O para subir Para subir de nivel En este caso Tu cuenta ¿Vale? Que no puedas jugar Obviamente Ranked Y te tendrás que meter A un Ranked Pues para subir de nivel ¿No? Entonces la gran mayoría De Chetos Que suelen haber En un Ranked O es Porque sin más Quieren probar el hack O el Cheto Y literalmente lo hacen Para perder el tiempo O que quieren subir De nivel sus cuentas Cosas que es bastante raro Porque tú como Cheto La gran mayoría de veces Directamente compras una cuenta Que ya es mínimamente Es el mínimo nivel Para poder jugar Ranked ¿No? Y te quitas de todo esto ¿No? De pérdidas de tiempo Pero no sé La verdad No sé Mira cómo va con el escudo Desplegado el pago Mira Es que no se puede hacer nada Chavales Es que mira eso Qué putísimo asco Tío Me voy a meter Mira Es que no has roto Ni la ventana Qué barbaridad Me voy a Me voy a meter rápido al punto A mí me van a matar Tipo me voy a asociar Qué buena tío Ya está Ya está Ya está Ah pues a lo mejor El sándano es colega suyo A lo mejor El sándano es colega suyo Chavales Y me la estoy inventando Literalmente Puede ser que no sea colega El sándano La verdad Bárate la tela Tío Porque eso literalmente Ha matado a su colega Para Que no pensemos Que vaya a mierda ¿Sabes? Tengo uno aquí arriba Oh Se complica Esto debe estar difícil Ganarlo Más como un puto bleach Que no suele usar Oh Lo maté Se me complicó Se ha ido uno De nuestro equipo A ver Esto al final O lo perdemos aquí O el pavo va a remontar El chulo a la partida Ahora ya no lo podemos matar Ni tampoco molestar ¿Por qué? Porque el tío tiene speed El tío Corre muchísimo más rápido Que nosotros Entonces el tío va Se mete al punto Y literalmente mata a todo Dios Entonces yo creo que la partida La vamos a perder O Que hagan un Yo que sé Que hagan cualquier cosa Los defensores Y literalmente Yo que sé Se lo carguen Y ahí nosotros Perdamos la ronda Porque si no Esto lo remonta Estoy completamente seguro Porque el pavo va cargadísimo Va completamente cargado Entonces Pues es eso La verdad ¿Qué me pillo tío? No sé qué pillar Me va a pillar una knock Me va a pillar una knock Yo que sé No me va a pillar la montaña Simplemente para tocar los huevos ¿Sabéis? Simplemente para molestar ¿Sabes? Se ha pillado una as el pavo Se ha pillado una puta esto Vaya tela Vaya tela Que haya jugado Tres partidas hoy Y dos Hayan sido conchetos Tío Qué barbaridad Qué puta barbaridad Tío Es que Vaya puta tela Loco Bueno vamos allá Vea va A ver qué hace ahora mi colega A ver qué hace Es que hay gente Chavales Que hay Yo he visto Yo he visto Chetos Que incluso en la ronda De droneo Han matado a todos los defensores ¿Entendéis? Tipo No les hace falta ni jugar Tipo Matan a todos los defensores Incluso estando en la fase de droneo Eso yo Lo he visto pocas veces Pero lo he visto ¿Sabes? Muchos de vosotros También lo habéis tenido que ver seguro Por videos O lo que sea Es increíble Es increíble Pero eso Yo lo he visto la verdad Y sobre todo antes Esto ya no suele pasar mucho Pero los hackers voladores Eran completamente increíbles Eso Como el pavo Un dog Se iba literalmente Al cielo Tío Y mataba a todos los putos atacantes En cuanto respaneasen Tío Qué barbaridad Qué completa barbaridad Tío Vaya tela Era respaneado solo el tío allí Es que no podemos hacer nada Contra él Chavales Ya lo hemos matado todos Entonces si intentamos matarlo Nos vamos a hacer daño Nosotros mismos ¿Sabéis? Es que no Es que no No se va a hacer nada Yo creo Tío Y bueno No sé qué hacer Tienen que matarlo Tío De alguna manera Voy a ir detrás Yo tío Joder Que no Va a matar a todos Chavales Sí Va a matar A todos Es que Va a remontar Solo a la partida Va a remontar No tenemos forma De matarlo Mira eso Vaya tela Qué barbaridad Qué puta barbaridad No se puede hacer nada No se puede hacer nada Si no lo matan ellos Va a remontar La partida Va a remontar La partida Chavales Entonces Es uno para Es uno para cinco Literalmente Es que no sé Qué pillarme Para intentar Molestarle Tío No sé A ver Lo que puedo hacer Es ir Detrás suyo E ir haciendo ruido Para que sepan Por dónde va Y no les pillen Es prevenidos Es lo único Que puedo hacer Es lo único Que puedo hacer Porque otra cosa No puedo hacer Otra cosa No puedo hacer Matarle No puedo matarle Por lo que os he dicho antes Disparar Tampoco No vale para nada Entonces No sé Vaya putísima Mierda Vaya putísima Mierda La verdad O sea Tengo el monitor Muy lleno de mierda Voy a terminar el vídeo Y lo voy a limpiar Porque es una completa Darbaría la cantidad De mierda De sociedad Que hay en el monitor Vaya putísimo Cerdo Que soy Ya me puto Jodería Vale Donde están bien El Kaskan Me gusta Que usen Kaskan Me gusta La verdad De hecho Mira Quiero poner El dron así Para que el pavo No lo pueda usar ¿Sabes? Tipo Que no lo pueda ver A ver si se come un Kaskan Tío Con suerte Quiero respanear Donde el Vale Va a cambiarse El respawn ahora Yo creo ¿O no? No No se ha cambiado No se ha cambiado Vale Hay que dispar Bro Hay que traer Hay que traer Y hacer ruido Bro Tipo Dispara 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 No 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 vas a hacer nada Bro ¿Qué haces? Nada Repo los Kaskan El puto imbécil Bro Es que no podemos Hacer nada Chavales Nada Y encima Los de mi equipo Matan Porque son Completamente idiotas No saber No saber Le perder Un hidro Que puto imbécil Tío Que puto imbécil Es el Shanda Este tío Haya puto Pringador Loco Joder macho De verdad Cómo le gusta Joder Qué putísima Mierda Tío Pero por qué Matan Los de mi equipo No entiendo Tío Vaya locura Tío No entiendo We kill Tipo Tipo le voy a decir Why Tipo ¿Se creen? Tipo No entiendo Es que no entiendo Es que no entiendo Por qué matan Los de nuestro equipo Tipo Es que no No sé La verdad No sé No pero no No han conseguido matarlo Literalmente No se puede hacer nada En fin Bueno pues nada Chavales Qué tal Cómo estáis Qué os contáis La verdad Vaya putísima Mierda Vaya putísima Mierda Tío Vale Lo que tiene Y sabéis Qué es lo peor De todo Que Chufane Tu puta madre Es que Bro Es que Literalmente Bro Hostia puta Tío Si no te he dicho yo Es que la gente es idiota Tío La gente es completamente Invece No hay más Es tu fan Y dice No El tío Es invece Bátela Qué puto Pringado Pero ya me puto Jodería Tío No Ranked Deja de noche Van a salir Van a salir Van a salir Todos Sal 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 Es que No se puede hacer nada No se puede hacer nada Chavales Que mirad Es que mirad Como va el pavo ¿Sabes? Es increíble Salen de la partida Todo Porque no Es que no Es lo que se ha dicho Amigos No hay más No hay más A remontar El sol La partida A remontar El sol La partida Ya está Así que nada El tío se ha quedado Gusto Mira por lo menos Le hemos quitado 20 minutos De su triste vida Tío Fíjate Por lo menos Le hemos quitado Tiempo De su triste vida Al puto pringado Bro Fíjate lo que te digo En el momento Que he visto Al principio De la carta Digo No puede ser Otro puto cheto Y efectivamente Efectivamente Vale Es lo que tiene Supongo La verdad Es lo que tiene Me mato ahora Chavales Yo creo que no va a servir Para nada ¿No? Que me mate Aseguren las bombas Tipo No va a servir Para absolutamente nada ¿No? O vea Va Si me va a matar Vamos a ver al cheto Vamos a ver Vamos a ver al pavo este Mira lo doble Literalmente Le sudo a toda la polla Por lo menos Me voy a sacar Por lo menos Me voy a sacar La miniatura Ya que estoy Dame dinero Imbécil Ya que estoy Dame dinero La madre que te parió Que cabrón Tío Mira con la pipa ¿Sabes? Le sudo a toda la polla Que locura Va a matar a todos En literalmente Dos segundos Atento Va a salir de la De la esto Y dos mortos Ya veréis Uy que raro No ha hecho spam pica Eso es porque No están ahí Mira cómo va Mira cómo va Bueno para la gente Que no lo sepa Que nosotros lo veíamos así No quiere decir Que el tío En su pantalla Vea eso El tío en su pantalla Vea bien Lo que pasa Es que esto es visual Quiero decir Nosotros dentro del juego Vemos como que está mirando Al suelo Pero él En su monitor No está mirando Al suelo ¿Sabéis? Entonces Obviamente si Se hubiese mirando Al suelo No ¿Sabes? No sé Qué hace La verdad Están todos Esperando En el respawn ¿No? Están haciéndole Perder el tiempo Hacen bien La verdad Al final Contra un chito Lo que tienes que hacer Es esto Precisamente Es que Vaya tela Tío Y el tío Escúchame No es nivel bajo Porque tiene el icono De champiñón Ahí lo vemos Vale Pues nada Que es simplemente Un pringado Que quiere Yo que sé Que estará Aburradito en su casa En su habitación Y ya está Así que eso La verdad ¿Qué hacen tío? Aquí están No sé Se ha cargado ya uno Se los va a cargar A los tres Mira Tengo Estaba esperando El respawn Chavales No van a No van a salir Bueno Pues nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Sobre Se agradece Y eso Que nos vemos En la próxima Porque esto La verdad Que Van a entrar En serio Como son tan tontos Tío Como son tan tontos Tío Que no entren Bro Que encima Solo pasará bien Que no entren Y ya está Si no Es que no No tiene chance De matar a una persona Así No tiene chance No tiene chance Como mucho un escudo Un escudo Un escudo Detrás de una persona Entendéis Pero Hay que Tipo Hay que jugar En equipo para eso ¿Sabes? Complicado matar a un cheto Full Que lleve Que vaya full cargado Es muy complicado A veces es imposible Pero otras muchas no De hecho Nosotros hemos matado Muchos chetos Que si jugando Con Frost En defensa Que si con Katkan Que si Jugando con montaña Y uno detrás En ataque No sé Se pueden hacer Muchas cosas La verdad Se pueden hacer Muchas cosas Bueno pues nada Chavales Yo que sé Ahora sí que sí Espero que os haya molado El vídeo Like, suscripción Se agradece Y estaros atentos Esta vez se me ha ganado Porque si hubiera contenido De calidad Bastante Bastante interesante Así que nada Mira va Y se los va a cargar A todos Pues no Ha ido literalmente A morir Pues otra ¿Dónde estamos aquí Amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, pero A ver No, no Yo que sé A ver Iba a cortarte aquí El vídeo Pero no Yo que sé Seguimos y ya está Seguimos y ya está ¿Qué nos pillamos? Me va a pillar un glau Me va a pillar un glau Aunque no Es que no tiene sentido De seguir esto Pero Pues yo que sé El tío lo ha querido alargar Pues ya está Peor para él Supongo No sé Al final No sé Que consiguen Haciendo esto Simplemente Pues yo que sé Estarán aburridos Y Y se pondrán A jugar por jugar Los banearán O ni eso Se podrán jugar Este tipo de Modos y tal Simplemente por diversión Y porque saben Que a lo mejor No les van a banear Y si les banean Será Dentro de mucho tiempo ¿Sabéis? Dentro de un mes Dentro de dos meses Pues banearán A esta persona Pero no la van a banear Ahora mismo Es muy complicado Es muy complicado Prácticamente imposible En R6 Pasa bastante Bastante poco de eso Pero Pero eso La verdad Yo que sé A lo mejor se piensa Que como no les van a banear O van a tardar mucho En banearles Pues realmente Yo que sé Hacen lo que les salga De los cojones ¿No? Pero bueno No sé De momento Nosotros no tenemos noticias Sobre un anti-cheat nuevo De hecho Ni lo han mencionado Para próximas temporadas Ni nada Así que veremos A ver qué pasa A ver qué pasa La verdad Pero vaya Bastante Bastante Quise Sinceramente ¿Con quién va el tío? Va con un as No sé no Esta gente ya sale Desesperada Que es normal Es bastante normal Mira al tío De este Mira la cabecita Mira Que me mate Bro Literalmente Que me mate Ah ya lo ha matado Ah pues no Lo ha matado Bueno pues nada Pues matame No le va a matar No le va a matar La verdad La verdad Obviamente el pago No creo que se deje Perder El poco ego Que tiene que tener Esta persona Se basa en Ganar un outranked El poco orgullo Que tiene esta persona Se trata de ganar Un outranked ¿No? Bueno Pues ok Sinceramente Que hace Se ha quitado Se ha quitado Los estés Ahora se los ha vuelto a activar Se los activa Y se los desactiva Todo el rato ¿Qué hace? Completamente imbécil La verdad Es que no No hay muchas luces Sinceramente No No tiene muchas luces Mi colega Pues nada Estaremos aquí Un minuto y veinte Amigos Un minuto y veinte Esperando aquí 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 otro dibujo Nos representa Este Nos representa Este Esta persona Este individuo Sin creer Mátalo ya Y acabo con este Sufrimiento mío Que no se queda Ciquito Ahora Es que no Que partida Marrando ¿No? Que Está probando Cosas Esta Está probando Cosas Sin más Irá y lo matará En los últimos Cinco segundos Va A ver si le puedo Sacar una captura Aquí interesante Que el pavo Me dé aquí Contenido Tendrá Todas las Esquides del juego Obviamente Supongo Amigo No se mueve Ahora que voy a hacer La puta Miniatura Te pones con la pipa Bro Agua 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 en dios Que saca licor La vez del champiñón Poca mentalidad De contenido De este señor Pues nada Bueno chavales Espero que os haya molado Perdemos Se ha dejado perder Este señor Así que bueno Yo que sé Espero que os haya molado El vídeo La exubrición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Amigos Nos vemos Adiós Adiós Increíble Adiós